Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez gameplay comentado de Call of Duty Advanced Warfare. En esta ocasión os traigo los exo-zombies pertenecientes al DLC Ascendance, el cual podéis comprar por separado o adquirirlo gracias al Season Pass. El gameplay está grabado en Xbox 360, ya que no dispongo actualmente de una Xbox One, y como ya sabréis de sobra, el contenido descargable de Call of Duty tiene un mes de exclusividad. Es decir, sale un mes antes en Xbox 360 y en Xbox One que en Playstation 3 y Playstation 4. La verdad es que estos exo-zombies están chulísimos, este nuevo mapa me está encantando. Han añadido un montonazo de cosas nuevas, entre ellas lo del tema de supervivientes, que son, pues bueno, eso mismo, ¿no? Supervivientes que se van localizando en algunas rondas determinadas, y hay que ayudarles a salir de su escondrijo, porque están ahí escondidos, y llevarlos, pues, hasta una zona en la cual viene un helicóptero y se los lleva. En pocas palabras, pues eso, tenemos que salvarlos. Además de ello, ya sabéis que, bueno, Call of Duty ya se caracteriza por las diferentes alturas que tienen los mapas en multijugador y en exo-zombies también. En estas alturas, ¿qué podemos encontrar? Pues bueno, está incluida la zona de alcantarillas, en las cuales está incluida la cloaca también a su vez, en la que encontramos la zona de desinfección. Podemos infectarnos de dos maneras, una de ellas es siendo atacados por unos zombies específicos, como ya ocurría en el anterior DLC, si no me equivoco, en el anterior mapa, y la otra sería con el gas que va saliendo aleatoriamente, perdón, en las tres zonas que se pueden diferenciar en este mapa, que serían, pues, esta zona en concreto donde estamos, también gasolinera y la zona del burger. Cada uno, pues, le llama como quiere, ¿no? Hay alguno que le llamará Burger King, otro McDonald's, vete a saber, cada uno como quiera llamarlo. Pero bueno, la verdad es que eso está bastante, bastante bien, porque, bueno, pues, esto evita que permanezcamos en una sola zona durante toda la partida, que a lo mejor, pues bueno, se puede hacer demasiado aburrido, ¿no? Yo creo que eso está bastante, bastante chulo. También hay que recalcar que este mapa es más grande que el anterior, pero aún así, a mí personalmente, me gustaría que fuese un poco más grande, ya que de esta manera se haría menos monótono y además se podrían incluir más zombies en pantalla, lo cual, pues, yo creo que estaría chulísimo, ¿no? Al fin y al cabo, pues, eso es lo que queremos, zombies, ¿no? A mí me encantan los zombies, la verdad. Y, bueno, pues, me gustaría que hubiera, yo qué sé, que fuera el doble de grande y hubiera quizá el doble de zombies. Sí que es verdad que las rondas durarían más y demás, pero bueno, se podría equilibrar, ¿no? De algún modo. Hay varias trampas, también repartidas por todo el mapa, entre ellas la del caiman, que está en las cloacas, que creo que antes la he activado, si no me equivoco, pondré un highlight. Y también estaría el ataque orbital en la azotea del Burger Town, que es donde estaba hasta hace unos momentos. Y la alarma de la ambulancia situada en la zona de la gasolina, era la cual, en esta ocasión, no vais a ver en funcionamiento. Pero la verdad es que también puede servir bastante. ¿Por qué? Pues, bueno, porque haría más o menos la misma función que un señuelo, ¿no? Que son unos drones que nos dan, que las podéis conseguir en las cajas, que van... Bueno, en las cajas. Yo le llamo cajas por el tema de Call of Duty Black Ops. Ahora mismo no sé qué nombre tendrían en concreto, pero bueno, ya me entendéis, me imagino, ¿no? Donde se pueden comprar armas de forma aleatoria, te sale una aleatoria, pues bueno, te pueden tocar esos drones. Y eso mismo, el tema de la ambulancia, pues haría una función bastante, bastante similar. Lo cual está bastante, bastante chulo. Sí que es verdad que hay otras mapas, hay otras trampas, perdón, hay otras mapas, he dicho, madre mía, se me va la cabeza. Como, por ejemplo, en esta zona, una trampa que va disparando con los lásers, que creo que por ahí se ha visto de fondo. Y está bastante, bastante bien. Pero sí que es verdad que yo recalcaría esas tres que os acabo de comentar. La del caimán, la del ataque orbital y la de la ambulancia situada en la zona de la gasolinera. Además, en este nuevo mapa hay un boss, por así decirlo, que es un zombie que nos costará bastante más matarlo en comparación al resto de zombies que aparecen durante la partida. Y bueno, merece mucho la pena matarlo, la verdad. Ya que nos recompensará con munición, lo cual, todos los que jugáis a zombies, me imagino que ya lo sabréis, es realmente imprescindible a partir de la ronda 25, más o menos, ¿no? Ahora, de hecho, vais a ver que aparecerá ahora mismo en pantalla, dentro de muy, muy poquito. Ese es el ataque orbital que os comentaba, que va cayendo. Y la verdad es que está bastante, bastante bien, sobre todo si tenéis la baja instantánea, que no sé qué nombre tiene exactamente en Call of Duty Advanced Warfare. Pero bueno, como van cayendo, pues eso mismo, un ataque orbital, pues podéis matar a bastantes, bastantes zombies, perdón. Y el coste que tiene, más o menos, yo diría que se recupera con los zombies que vas matando. Así que, bueno, es bastante interesante activarlo siempre que podáis. Ahí estaba ese mini boss que os acabo de comentar, que sale con un escudo antidisturbios. Y también con una, creo que es una señal de tráfico, creo que es una señal de stop. Y bueno, con eso nos va, pues eso, matando, ¿no? Nos va dando golpes. Y la verdad es que, bueno, la primera vez que te lo encuentras da bastante miedo. Luego sí que es verdad que es bastante fácil de matar, no cuesta demasiado, si tienes las armas mejoradas y demás. Pero bueno, sí que es verdad que eso mismo, impacta un poco la primera vez que lo ves. Bueno, este vídeo es una recopilación, unos highlights de dos streamings diferentes que hemos hecho en el canal de Ángel. Y bueno, mi récord personal junto a Ángel es de 31 rondas. Aunque tuvimos la muy mala suerte de que hubo un problema de conexión tras varios lagazos que ya estaréis viendo ahora. Se nota bastante, ¿no? Que veo ahí a tirones a mis propios compañeros. Pues bueno, después de todos esos tirones, desgraciadamente se interrumpió la partida. Lo cual hizo que no pudiéramos continuar. La verdad es que íbamos bastante bien. Sí que es verdad que nos iba costando. Pero bueno, más o menos teníamos los factores más importantes para poder conseguir, yo que sé, un par de rondas más por lo menos, ¿no? La verdad es que, bueno, como estáis viendo ahí ya tengo mejorada al máximo este arma. La otra también. Estuvo muy, muy chulo. La verdad es que yo me lo pasé genial, pese a que no pudimos hacer un récord más grande. Pero bueno, en otra ocasión será. Así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ahora veréis cómo se corta ahí de repente la partida. Ya sabéis, como siempre podéis dejar vuestro like, vuestro comentario también, que me encanta leerlos. Podéis suscribiros si todavía no lo estáis. No lo estáis, perdón. Seguidme en Twitter, en Facebook. Y sin nada más que decir, se despide Elias360. Hasta la próxima.